Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, feliz Día del Trabajador, día no laborable para todos ustedes. 4 de septiembre, primer lunes de septiembre, no laborable Día del Trabajador en todos los Estados Unidos. Pero usted está ahí en casita viendo lo que es el informativo New York. A los que me ven por TV Ola Romana y Tedonca Dominicana, buenos días bajo agua. República Dominicana está bajo agua. Esta parte sureste del país, desde las 12 de la medianoche, hasta ahora que estamos en el programa, no ha parado el agua. Es agua y agua y control el relámpago, con todo. Uno de los otros es bien riquito, pero ya el agua ya está cayendo, cayendo y parece que va a seguir durante todo el día. Bienvenido a los que me ven por Tedonca, por TV Ola Romana y por February de TV Ola Romana. En este 4 de septiembre, primer día de clase para muchos que van a empezar hoy el colegio también. Muchos van a empezar hoy el colegio, aunque muchos empezaron ya la semana pasada. Bueno, no he cobrado un agosto ya, como si hubiera sido entero. Vamos a darle los buenos días al jabalí mayor de la actriz estatal, Rolando Robles, que está con nosotros como cada mañana. Buenos días, viajete, para ti, que es día de fiesta, pero se toca hacer el informativo. Buenos días, buenos días, Luis, buenos días. Ese equipo de Canal América, buenos días, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Y hoy es no laborable, está lloviendo aquí también, una lluvia discreta, pero pertinaz. Y además, la temperatura está muy buena. Dice Ernesto, esta mañana, cuando estamos hablando de la lluvia, que tal vez así baja la temperatura un poco, se refresca. Cómo está en estos momentos el agua cayendo, pero con relámpago. La política, la temperatura política o la temperatura. Ay, 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 no, no, a mí lo que me preocupa es estas aguas que están cayendo, algo que Rolando Robles advirtió en este programa. Una preocupación que Rolando tenía en este programa. Claro que sí, después del agua viene lo que pasa. Lamentablemente tenemos un brote de dengue, donde tenemos en estos momentos casi 70, 70 niños. No solamente en el Robert Rick Cabral, tenemos 70, Angelita, como tú lo conoces. Tenemos 70 ingresados. Tenemos las clínicas privadas llenas. Tenemos el ejemplo de Fabio Cabral, el periodista, subdirector del Distintiario, que tuvo que durar 12 horas para conseguir una cama en un sitio privado de tantas dengue que tenemos en las clínicas privadas. Digo clínicas privadas, porque aquí cualquiera tiene un seguro, porque todo el mundo trabaja aquí. Iba a las clínicas privadas y están llenas las clínicas privadas. Pero como te digo, la Angelita iba casi por 70 ayer. Lamentablemente tenemos dos niños que no superaron. nos dieron ya adolescentes. Tenemos un profesor en Barahona también que no superó y falleció. Tenemos este brote. Y yo recuerdo que cuando pasó Franklin, la primera preocupación de Rolando era que esto pudiera pasar post-hormenta. era una preocupación tuya, Rolando, que tú eras externas en este periodo. Sí mismo, sí mismo es eso siempre. Eso viene acompañado. Las lluvias tienen una ventaja y traen otras, otras dificultades. Alguien dice que las aguas pagan los desordones que hacen, pero las enfermedades que vienen con exas, eso no hay manera de que... No hay manera, porque es un problema que la gente no tiene. ¿Qué es eso? Y el gobierno puede ser limpia, bluga. ¿Y qué va? Un mosquito tan parejero. Se críe en el agua limpia. Agua limpia, que brega. Con agua limpia, con agua sucia. Sí, sí, sí. Un mosquito parejero. Pero tanto los gobiernos locales como el gobierno central, desde ayer se están movilizando con fumigaciones en todo el país. Para poder ayudar. Pero usted tiene que aportar. Si usted tiene un tanque, porque se va al agua, échale cloro, tápelo. No lo dejan a interferir. Digo, no para que se llene con el agua lluvia, tápelo. Eche cloro. No, eche cloro. Así mismo es eso. Usted tiene que cuidarse primero. Pero el gobierno y los síndicos estamos ayudando. Porque tenemos que aportar. Tape, tape. Tape su recipiente y eche cloro. Como decía el anuncio. Tanque tapado y cloro usado. Como el famoso... Así mismo, así mismo es eso. Bueno, vámonos con gloria. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Iniciamos nuestra semana con cielos parcialmente. Nubulados, temperaturas nuevamente en el rango alto de los 80, los bajos 90 para algunas zonas de nuestra área. Un día prácticamente cálido para disfrutarlo en playita. Eso sí, usen un buen bloqueador solar, ya que el INDICV estará de 7 nivel de polen y alergia moderado el día de hoy. Por ahora, 87 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 69. 93 para ustedes en el área Jardín, con mínimas de 70. 91 para Nueva York, con mínimas de 72. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo muy moderada, de 54%. Viento soplando desde el norte de 6 millas por hora, haciendo que estas temperaturas no se sientan tan agobiantes. Mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 23, con cielos mayormente despejados. Uno me da relativa de 69%. Vientos que se mantienen esta vez desde el sur este de 6 millas por hora. La puesta de la luna será a las 11 y 50 a N. Seguimos disfrutando de luna menguante y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Twitter y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy, con el informativo del tiempo de Canal América. Dice Ernesto que gracias a Dios y a Elizabeth Rodríguez, ellos tenemos un buen seguro. Digo yo, ojalá de nunca usarlo. Vámonos con... Ojalá de nunca usarlo. Porque hay gente... El dominicano es tan tal que el dominicano dice yo pago tanto de seguro y nunca lo he usado. Y yo, pero dele gracias a Dios que usted nunca lo sabe. Páguelo y dele gracias a Dios que usted nunca lo sabe. Vámonos con el informe del tiempo. Sí, porque esa es la ventaja de no usarlo. Vámonos con el informe del tiempo dominicano. Lunes 4 de septiembre de 2023, aguaceros contronadas por la incidencia de una vaguada y la humedad dejada por onda tropical. Alertas vigentes. Nuestra área de pronósticos permanece húmeda e inestable, producto del paso de una onda tropical y los efectos de una vaguada que se localiza en varios niveles de la troposfera, y mantiene las condiciones propicias para que se presenten aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre provincias del noreste, el litoral costero caribeño, llanura oriental, la cordillera central y la zona fronteriza, como son, el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, la Alta Gracia, el Cebo, Ato Mayor, la Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nohuel, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Plata, Bajabón, Valverde y San Juan, entre otras aledañas. Esta actividad de precipitaciones será más frecuente durante la tarde hasta las primeras horas de la noche. Vámonos con los titulares del día de hoy. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 4 de septiembre de 2023. Cooperativa empresarial otorgó 3.800 préstamos a las MIPIMES. Barrios de Guayabo Dulce en Ato Mayor, se hunden en el abandono. Salud Pública dice que se mantiene vigilante ante aumento casos de dengue. Clínica Cristiana de Salud de San Juan de la Maguana amplia servicios a los más pobres. Iniciarán con plan piloto en Valdecia modernización de red sísmica en las presas. A Belén Bayaguana, la reelección no va, que no se le antoje. Vicepresidenta afirma que trabajan para bajar niveles de inseguridad. J.C.E. asegura primera prueba de cómputo probó eficiencia de equipos comentarios. Multitud desafía torrencial aguacero en apoyo a Leónel Fernández. Cientos de niños disfrutan de diferentes entrenamientos, en el campamento de verano 2023, que organiza el Ayuntamiento de los Alcarenzos. Vendedores en la Feria Internacional del Libro 2023 afirman que la actual ha sido la mejor versión de esta fiesta de las letras y la cultura. El precandidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, estará la tarde de este domingo en las provincias de Santiago y Valverde, donde encabezará varias actividades políticas. Estos fueron los titulares en el Informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Rolando, uno siempre vive criticándose, pero también las cosas bien hay que decir. Yo entiendo, como digo ahí ese titular, que esta ha sido la mejor feria del libro y organización que se ha hecho. Parece que sí, parece que sí. Fui ayer, me pasé la tarde, me pasé la tarde, una organización y qué bueno también que tomar una medida de traerla otra vez aquí a las, alrededor del Teatro Nacional. Ciudad. Parqueos, parqueo, climatizado, amplio, y con un aparador del metro que te deja ahí mismo, porque tú no me tenías que desmontarte y montarte. Creo que para mí ha sido una de las más exitosas ferias del libro que se ha hecho hasta este momento. Para mí. Qué bueno que sea así, porque la ministra estaba siendo sometida de manera casi coyunturinaria, una serie de críticas desde que venía de información. Y ahora mismo, bueno, por lo menos, así es, así es. Cayó boca, cayó boca, cayó boca. La feria del libro quedó como tenía que quedar. Muy bien, y hay que felicitar a los organizadores y al Ministerio de Cultura, porque cuando la cosa también hay que decirla. Rolando, este muchachito, Claudio José, el ex primer ministro, Claudio José. Pone ahí las vistas, otra vez, tratando de desviar el masacre. El río. Tratándolo otra vez de que, haciendo la sangre, mira, haciendo la sangre para desviarlo. Pero el que está grabando ahí y lo está diciendo, es Claudio José. Y que ellos no violan ningún acuerdo, dice. Probablemente. República Dominicana. República Dominicana. Probablemente no. Pero, pero, oye. Si República Dominicana decidiera oponerse a eso, tiene como. Le dio también, oye. A donde nace, a donde nace. El río masacre. El río oeste. La masacre no. No. El pio no. Él le pasa una parte. En totalmente República Dominicana. Y ya tú sabes, ahí puede ser que esté el problema. Pero yo creo que no. Yo creo que llegarán a un acuerdo. Porque el marco de la. República. Mira, el canciller le está exigiendo. Que lo paren ya. Máximo hoy. Porque se había firmado un acuerdo. Entre ambas naciones. Y el canciller dice que viola. Ese acuerdo. Así es. Dice el canciller. Pero. Los haitianos quieren que. Están enchinchando. Bueno. Esa sí es razón. De un estado que no. Fallido. Que no tiene respuesta. Ninguna respuesta organizada. Ni siquiera para ellos mismos. Es lo que produce este tipo de. De dificultad. Sin embargo. Mira este titular. Del canciller. El canciller. Favorece. Cerrar la frontera. Y regularizar. Los haitianos. Que ya están aquí. Para aplicar la 80 a 20. Contrataciones. De trabajadores. Esto ha creado. Un revuelo. Desde ayer. En la República Dominicana. Bueno. El canciller. Lo que él dice. Está muy bien. Pero eso es inaplicable. En gran parte. Eso lo ha respondido un viceministro de Interior y Policía. Lo del 80 a 20. Que se olviden de eso. Eso había que. Porque ya. Ya tratamos. Ya tratamos de. En el pasado. De regularizarlo. Y mira. El libro que se armó. No. Pero oye bien. Oye bien. No. Porque mira. Él tiene. Él tiene. Lo que yo no sé. Por qué él tiene que anunciar eso. Lo primero. Porque. Hay algunas medidas. Que no son de su ámbito. De ejercicio. Eso es interior y policía. Lo de la regularización. Hay muchas cosas ahí. Que hay que ver. Lo del 80 a 20. Eso. ¿Quién es que lo tiene que explicar? Es el Ministerio de Trabajo. No el Ministerio de. De. Relaciones Públicas. Enteriores. 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 Fíjate. No sé. No sé. Pero como que. Yo entiendo. Que al. 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 Al canciller. Se le fue como el petito. No mira. Él es muy. Él es muy veterano. Él es muy veterano. Y un tipo muy hábil. Y además tiene una experiencia. Bastísima. Porque. Roberto Álvarez. Recuerda. Que su padre. Estuvo en la cancillería. Y él ha estado. Todo el tiempo. Metido ahí. Él es. Un técnico. De mucha valencia. Ahora. Aquí lo que pasa. Ya que estamos inventando esto. Yo te quiero. Yo te lo quiero conectar. Con otra. Ok. Antes que. Para que tú me crees una cosa con otra. Yo quiero que tú sepas. Que el nuevo director del CEPRON. Freddy Soto. Es el hijo más viejo. Del coronel Freddy Soto. El hijo más viejo de Soto Jiménez. Es el nuevo jefe del CEPRON. El nuevo jefe del CEPRON de hoy. No por decreto. Sino por. Una orden administrativa de. De Díamo. Pero oye que pasa. Yo he estado mirando. No con el asunto fronterizo de nosotros. Verdad que es un problemita que tenemos. Y que nos va a pesar el asunto. Yo estoy mirando otro. Del asunto. Que pudiera ser que nosotros. Que estemos. En un proceso. De. Necesidad de removerse. Nuestra ofensiva diplomática. Oye porque. El BRIC. Con esta reunión. En Yohanesburgo. Fíjate cuántos países nuevos. Pidieron meterse ahí. Eso es prácticamente. Un enfrentamiento. Con Estados Unidos. Y occidente. Y occidente. Y con la Unión Europea. Pero. ¿Qué sucede? Que esos países. Tienen deseo de aglutinarse. ¿Verdad? Pero. Lo que hay que ver. Lo que van a repartir. Pobreza. Ok. Con eso. Ahí está. La mayor cantidad del mundo. Está ahí. Entre cuatro países. Pero. Oye bien. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos. Que está en la necesidad. De reinterpretar. La doctrina. De América. Para los americanos. Ahora. En estas circunstancias. Necesita. Tratar con América Latina. Y sucede que yo entiendo. Que República Dominicana. Tiene que renovar. Ofensiva diplomática. Hay que meter gente joven. Hay que meter gente joven. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sería? Remover al canciller. Antes del 16 de agosto. De año que viene. No. Yo no estoy diciendo canciller. En general. La política. La política. La ofensiva. La oferta. Diplomática. De República Dominicana. Tiene que estar más acorde. Con la situación que hay. Hay que interpretar. La alianza. Que nos ha subido. Y hay que. El problema es. Que se ponga. El problema es. Y te lo digo porque. Con conocimiento. De varios casos. Hay muchos muchachos. Preparados. Del 2007. Hacia la fecha. En asuntos. De política exterior. Pero esos viejos rogles. Ahí adentro. Y lo que están. En lo que han dirigido. Últimamente. No dejan pasar. Esos nuevos muchachos. Ese es el problema. Por eso es lo que te estoy diciendo yo. Que el asunto de Haití. Oye. Vamos a ponerlo así. Mira. No es Haití el problema. El problema es más grande. Es más global. Por ejemplo. Nosotros. Por tener ese equipo. Betusto. Por no decir bien. Llegamos tarde. A. Al de R. Carta. Y hubo que agregar. Y ahora que conseguimos. Hacer una estructura. De desarrollo. Pues en democracia. Donde nosotros tenemos un papel protagónico. Con Costa Rica. Panamá. Y República Dominicana. Y tenemos. Estamos buscando gente más que se agregue. ¿Verdad? Para hacer una oferta mucho más. Inclusible. Nosotros necesitamos tener la mente. Porque acuérdate que nos dejamos atrás. En el DRK. Nos quedamos afuera. Porque estaban durmiendo. Los que estaban ahí. Y de eso hace 20 años. Por Dios. Y ahora. Que tienen 20 años más todavía. Nosotros tenemos embajadores. Arriba los 90 casi. Por pila. Y tú dirás. Es verdad. La experiencia. Los decanos de la facultad. No son jóvenes nunca. Muy difícil. ¿Verdad? Los decanos. La VG. No es un problema. El problema es. Que mira cómo está la VG. Con la candidatura. Del presidente de Estados Unidos. Mira a ver. Un ejemplo. Mira cómo está. Un ejemplo. Un ejemplo. Un problema. El último. Presidente viejo. Pero con 20 jóvenes. Fue Joaquín Balanque. Y oye lo que te voy a decir. Y no es el caso. De que tú a que este viejo. Te has quedado. No. Pero el problema. Es un viejo que tiene esa mente muy clara. Aunque su idea no prospere. El problema es la globalización. Estamos hablando. Estamos hablando de globalización. Lo que viene. El problema es. Es que el pleito que viene. Es que ya lo comete ahora. Ese es el problema. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Ese es el problema. El mundo. El mundo. Evolucionó. Tan rápido. En los últimos años. Que ya. Hay mentes brillantes. Que se quedaron atrás. Es más. Perdóname. Lo de eso es verdad. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Te voy a dar un ejemplo sencillo. El negocio. Te están nombrando. Conjul en el chipa. Que venden pizza. Hay que pararlo. Mira. No me coqué. Porque yo. Hay que pararlo. Tengo datos. Y no quiero embromar. Para no lastimar. Amistades. Tanto aquí como Nueva York. No voy a joder con eso. Para yo no lastimar. Amistades. Tanto en el mundo americano. Como Nueva York. Mejor no voy a tocar ese caso. Es más. Vámonos a la pausa. A dejarlo ahí. Vámonos a la pausa. 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 Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cipaumit sabe a nosotros. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! La nueva plataforma para ver la televisión que te gusta, América Cable USA, una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com El gran desfil y festival dominicano de New Jersey en su trigésima cuarta edición dedicado a las provincias del Sibao Sur, La Vega, Cotuí y Bonao. Te invitan a ser parte de nuestras festividades en el mes de septiembre, jueves 7, La Gran Gala y Alfombra Roja y nuestro gran desfile el domingo 10. Lo mejor está por venir. Atención organizaciones culturales, grupos folclóricos, empresarios y carrozas. Infórmate con Elsa Mantilla al 973-951-4678. Desfile dominicano de New Jersey, tan dominicano como la Villa de las Hortencias, Bonao, la culta carnavalesca y olímpica, Vega Real y la tierra del suelo bendito. ¡Cotuí! Te esperamos el jueves 7 en La Gran Gala y el domingo 10 de septiembre en nuestro majestuoso desfile. Transmisión en vivo de La Gala y también del desfile dominicano de New Jersey por el canal de los grandes eventos latinos. Canal América, canal 10-14 de Optimum, un canal de grandes ligas. Canal América, canal 10-14 de Optimum, un canal de grandes eventos latinos. Sería bueno que una voz autorizada del consulado dominicano de New Jersey se comunicara con nosotros antes de terminar el programa. O, lo voy a poner más fácil, una voz autorizada, autorizada, no me vayan a decir que quería y cositas, una voz autorizada del consulado. Se comunicara con Rolando Robles. Que se comunicara con Rolando Robles y aclarara una serie de denuncias que están llegando a los medios de comunicación que yo entiendo que eso es mentira. Conociendo yo a Elijo Hacke, yo meto la mano en eso con Elijo Hacke. ¿Dónde está presionado por un candidato? Exacto. No, no, eso se dimintió. A empleados del consulado. No, no, eso se dimintió. Eso fue uno de estos bandoleros aquí que se puso. En realidad, lo que más ha sido el consulado es plural. Porque el consulado no es el partido. El consulado es de un instrumento del gobierno. Y de los dominicanos aquí. ¿Qué sucede? Que hay gente que buscan un problema por todas partes. Y yo estoy diciendo, mira, yo tengo un artículo donde yo... Lo estaba leyendo casi ahora. Vamos a decir que se me fue la mano ahí con Julio Mateo, que es el presidente. Oye, el presidente del PRM entiende que el problema es que no están visualizando que Nueva York es el área donde mato en el campo. Tú me entiendes. Y la duchita es esta de uno, uno contra otro. La llevan a todos lados y meten a todo el mundo. Y cualquiera viene y si habla con el presidente al lado de él, dice que el presidente lo está apoyando. Y yo sé que... Yo conozco uno, yo conozco uno, delante de mí, de estos ojos que se va a tragar a la tierra. Que se le metió adentro, delante de mí, al presidente, para que le tiraran una foto. Y ahora la tiene del presidente a todos lados, para que crean que el presidente lo está apoyando. Sí, por ejemplo, el presidente del PRM no apoya a nadie. El cónsul, que es el organizador, aún apoya a nadie. El presidente del PRM cayó en el gancho de tirar una foto con una persona y esa persona hoy la anda repartiendo por todos lados. La usa, la usa, sí la usa. Pues sí, esa sí. Entonces... Pero eso no, eso no, eso no. Eso no va. El mundo sabe que no es verdad. Yo conozco a Eligio. Y yo, como diría un amigo en una reunión ayer, me dijo, lástima que Eligio lo pusieron. Jefe de campaña en el exterior, y no lo pusieron aquí. Y eso me lo dijeron, ¿ustedes saben quiénes? Me dijeron a mí. Lo dijeron tres presidentes de partidos aliados. Me dijeron eso. El problema es que yo a mi entender, y Rolando al principio no quería creerme, pero creo que a lo mejor me puede apoyar ahora. Es que yo creo que esas selecciones en 15 días, el próximo, este domingo no, el próximo día arriba, se hagan en la circunstancia número uno. Yo no creo, ¿eh? Yo no creo, ¿eh? Vamos a ver, yo dicen que sí, yo quiero verlo, pero que de todas maneras... Mantengo mi teoría, mantengo mi teoría que es mejor que no se haga, ¿eh? Pero que no se haga, ¿no quiere decir que repitan lo que están? No, 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 no. Yo creo que es otro sistema. Si no se haga un consenso más fácil, si no se hace, ¿qué haciéndola? ¿Estás oyendo? Puede ser Bueno Mira, estoy viendo que el gobierno haitiano podría parar la construcción en el día de hoy ¿Qué es lo que se dice? Estoy viendo aquí Rolando, otra cosa que yo veo Bueno, no lo veo yo, lo veo el pueblo extraño La policía tiene lo que se llama la policía escolar Los azules que ustedes ven en las escuelas protegiendo, también tiene un departamento en el cual que conozco bien a fondo de antipandilla que va a las escuelas a proteger a dar las charlas Eso todo pertenece a la policía nacional Ahora se destapa una licitación de 19 millones y tantos de pesos dominicanos del Ministerio de Educación para comprar esposas y gases lagrimonios No, no gases lagrimonios no La policía escolar no son gases lagrimonios es otra cosa Pero no fue la policía escolar que lo está haciendo Oye, oye que es lo que pasa La policía nacional No puede actuar adentro de las escuelas Eso no va a dar resultados miedos Y adentro de las escuelas se necesita gente con autoridad sin armas de fuego y con suficiente fuerza como pasan en todas las escuelas del mundo entero Lo que pasa es que nosotros estamos atrasados en eso Hay que meter gente adentro oye, bien adentro que chequee que venga con su bulto que tú trajiste que tú tienes porque el problema es adentro de las escuelas donde no hay autoridad Entonces ahí no puede haber no puede meter la policía adentro porque la persona eso 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 es una dinamita hay que diseñar hay que entrenar un cuerpo de policía que trabaje dentro de las escuelas que hace mucho eso sí tiene la era de Trujillo pero eran policías de todas maneras pero después que vino el pleito contra la policía de la ciudadanía eso se quedó en un segundo plano y ya él no quiere nada y realmente lo que puede venir tú quieres que se ponga a orden dentro de las escuelas si tú metes a la policía probablemente tú estés metiendo un problema porque nadie sabe lo que va a pasar acuérdate que había una patrita que sería un pedazo de ti interpretado de la pizzería un departamento de seguridad que va a tener civil el ministerio que le dicen policía escolar que le dicen policía escolar el problema es Rolando el problema es Rolando que nosotros tenemos el problema es que nosotros tenemos por decreto una policía escolar que está en las puertas que está en los recintos que está en los liceos esos vestidos de azules siempre son agentes pero están ya como policía escolar trabajando y tienen un coordinador pero hay muchas cosas que hay que mejorar y hay que cambiar el cambio el cambio pero el problema es vamos a fortalecer esa policía escolar que ya existe y que si está armado va a haber problemas adentro porque hay policía no están armados no están armados no están armados entonces ellos ellos pueden ser ese es el problema que el ministerio lo está haciendo paralelamente a esa policía escolar ahí es que es el detalle no me quiero adelantar porque yo no sé por qué por qué pasa eso es que los cuantos tienen que venir del MIREX esa policía escolar está adscrita al presupuesto de la policía nacional y el gobierno ¿qué está pasando entonces? algo está pasando el gobierno el gobierno subsidia esa policía escolar pero Luis Luis lo que te quiero decir es hay falta una información eso es lo que el pueblo quiere eso es lo que el pueblo está pidiendo información por qué esta licitación es ahí que queremos llegar qué es lo que está pasando Rolandito yo te dije a ti a raíz de Chef Pepper de la quiebra de Chef Pepper que iba a seguir eso iba a dar luz a otra gente por ejemplo la vitrina en Santiago nos manda este comunicado que dice hasta pronto la vitrina Rockford póngalo ahí en pantalla donde ellos también cesan sus operaciones en restaurar cesan sus operaciones por lo que está pasando a raíz de esto ayer eh chicochete señores el sobrino de y el hijo de Ben y Sue y sobrino del difunto José Enrique Sue ese restaurante famoso en Santiago mira yo tuve ayer yo pido los domingos en un sitio y casualmente me lo cogió el dueño se iba acá es verdad que tú también vas a cerrar me desmiente de que no que le está aguantando pero es lo que me dice el problema de los restaurantes no es tanto la situación económica no es por el dinero porque el cliente va el cliente compra dice tú me estás llamando el problema de nosotros es la energía eléctrica la energía eléctrica el problema que está teniendo los restaurantes en estos momentos no podemos guardar comida tenemos que tener una cadena para que no nos pase como un restaurante y ahí tenemos que tener todo refrigerado y por el momento eh la energía eléctrica no es tanto la porque no hay tan recesión económica me explica el dueño un dueño de negocio estoy diciendo lo que lo que me hizo un dueño de negocio es la energía eléctrica bueno a eso mañana 5 de septiembre de 8 a 8 y 10 de la noche se está convocando a un cacerolazo volvieron a cacerolazo en protesta por la energía eléctrica se está convocando mañana a las 8 de la noche al pueblo a un cacerolazo por el problema de la energía eléctrica eh yo sé porque tengo gente que se está tratando de minimizar esto tengo este dato también que el problema no es generación problema no es generación aquí se está generando problema no es generación déjame irme con la data del día de hoy para bajar un chingo para todos ustedes estas son las noticias en nueva jersey estados unidos el orgullo dominicano se enaltece desde el exterior con el acto de izamiento de la bandera dominicana en parison nueva jersey actividad que muestra la importancia de las actividades patrias como lo es el desfile dominicano de parison que se realizará este domingo 10 de septiembre quiero agradecerle a mi consul consul gracias por ese paladazo que usted me da gracias a cada una de las autoridades a los de aquí de parison y a los de afuera a esos jóvenes eso es lo que nosotros queremos seguir proyectando esa juventud para que nuestra juventud sepa de donde viene porque que triste es vivir en un país lejano y no saber cuáles son nuestras raíces el samantilla presidenta de este evento quisquellano ya con más de 30 años de celebración manifiesta su agradecimiento a cada uno de los colaboradores para que este desfile dominicano sea posible y continuar enalteciendo los símbolos patrios fuera de la isla dominicana donde también se entregaron reconocimientos para todos ustedes ¿cómo se siente en este día que está de fiesta víspera prácticamente ya de lo que es ese gran desfile de paros? yo me siento feliz contenta me siento como tal solo hoy día brillando me siento feliz de ver la belleza que hoy se presentó aquí y una de las cosas que más me gustó es ver a esos niños chiquiticos ya con la iniciativa de lo que es bailar y aprender lo que es la cultura dominicana en la ciudad de Paterson New Jersey nuestro gran desfile dominicano a partir de la 12 del mediodía en el evento estuvieron presentes personalidades sobresalientes así como oficiales electos que representan nuestra comunidad en el exterior como es el caso del cónsul dominicano en Nueva Jersey el ingeniero Ángel Pichardo que invita a todos los dominicanos a llenar las calles de los colores patrios y disfrutar de este desfile nos sentimos regocijados en este día especial con la gran apertura de la semana de la dominicanidad aquí en el estado de New Jersey y ese izamiento de esta bandera marca el inicio de esta dominicanidad que terminamos con un gran desfile el día 10 de septiembre les invitamos a todos que nos acompañen al final del evento que se realizó en las escalinatas del Patterson City Hall se disfrutó con ritmos y bailes quisqueyanos con la alegría que caracteriza al dominicano en cada lugar dejando un mensaje de hermandad elevando las palabras símbolo nacional Dios Patria y Libertad hasta la próxima en Data Informativa recuerden el próximo domingo este domingo desde las 12 del mediodía estaremos transmitiendo en vivo lo que es el desfile de Patterson con Doña Elisa Mantilla a la cabeza este domingo este mismo domingo a las 10 de la mañana y el jueves estará Bombabritos en su programa desde la gala de este evento el próximo jueves desde las 8 de la noche estará en el aire esta transmisión hablando de todo un poco se fue la luz en el máster y se fue la luz aquí uno está trabajando uno tiene el aire porque uno sabe como otra mente pero se fue la luz en el máster y se fue la luz aquí mira yo dije que yo no hablar de política pero el presidente dijo a propósito esta tarde a las 4 y media en su famoso ruido de prensa están invitando a los medios como la segunda ruido de prensa a las 4 y media de la tarde en el palacio nacional para los medios pero el presidente dijo el presidente dijo que la policía que no se iban a usar los recursos del estado él se tiró a la calle ¿verdad? ponme ahí cómo llegó la flamante secretaria general del partido y alcaldesa mira ella llegó con un motor y mira el aparataje de ella no anda colocando el ayuntamiento si el policía no es deletado y si el motor no es deletado en un motoconcho se montó pero con un policía eso es eso no es ningún motoconcho eso es un policía y no está montando la cola de un motor por dios pero pero ¿quién es? no la dientes de quién es ¿y quién le dijo usted que yo te voy a hacer una pregunta si la seguridad de ella cómo es pero ella llegó pero la seguridad va a estar pero la seguridad va a estar no hombre el policía barata pero yo lo que quiero es que tú me digas la seguridad de ella cómo es cómo es la seguridad de ella mira la seguridad de dónde va a pedir mira la seguridad de dónde va a pedir atrás el que llevamos ahí es el solo más barato que el que se levanta ese motor es del avanzado del presidente es una crítica pendeja ah ah ahora bien tú sabes que me gustó a mí tú sabes que me gustó a mí yo ponme ahí cuando doña Raquel eh doña Raquel sorprendió a Luz eso sí me gustó a mí la taca acabando pero para mí me gustó tú la tienes ahí la de presidente donde está el presidente suelta suelta donde está el presidente suelta le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general y yo les digo desde hoy que su tiempo ya pasó no 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 ese no no ese no es ese yo te lo busco el beso a mí no me ponga presidente en campaña vamos a ver vámonos a la pausa chau 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 Nuestros emotivos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Zipa Unid sabe a nosotros Puedes pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes Y aprovecha el sol que está en los cielos Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares Cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio en la República Dominicana Solo debes llamar al 917-573-3548 Y un agente experto te conectará con el fin de los apagones Y un ahogo de un 100% en tu tarifa eléctrica Somos electricidad del futuro Llámanos al 917-573-3548 Y adiós al abuso Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta America Cable USA Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia Suscríbete en americacableusa.com El gran desfil y festival dominicano de New Jersey En su trigésima cuarta edición Dedicado a las provincias del Sibao Sur La Vega Cotui y Bonao Te invitan a ser parte de nuestras festividades En el mes de septiembre Jueves 7 La gran gala y alfombra roja Y nuestro gran desfil el domingo 10 Lo mejor está por venir Atención organizaciones culturales Grupos folclóricos Empresarios y carrozas Infórmate con Elsa Mantilla Al 973-951-4678 Desfile dominicano de New Jersey Tan dominicano como La Villa de las Hortencias Bonao La culta carnavalesca y olímpica Vega Real Y la tierra del suelo bendito Jotui Te esperamos el jueves 7 en la gran gala Y el domingo 10 de septiembre En nuestro majestuoso desfile Transmisión en vivo De la gala Y también Federico Reynoso Encargado de medios de la presidencia Nos dice En los últimos conocimientos Que ha pasado Con el presidente Y el gobierno Veamos El gobierno que preside El presidente Luis Sabinader Ha invertido 9.688 millones de pesos En los comedores económicos De la República Dominicana Con el objetivo De aumentar Lo que son los comedores Del Estado Lo que son las cocinas móviles Lo que son Las raciones crudas Tipo combo Y además Los alimentos Que reciben Los centros penitenciarios A través De la Procuraduría General de la República Por ejemplo Con relación A los comedores Del Estado Hemos generado Hemos generado Un impacto positivo En un millón 536.096 ciudadanos Esto deja entrever Que en el año 2022 Generamos 34 millones De raciones De alimentos Que llegaron A los sectores Vulnerables De la República Dominicana Con relación A las cocinas móviles Pues se da algo diferente En el gobierno anterior Se producían Apenas 20.000 raciones Ahora se están Produciendo 120.000 Raciones Diarias Lo que quiere decir Que hay 100.000 Raciones Más En comparación Con El año O el gobierno Pasado Que estamos produciendo Y esas raciones Están llegando A los diferentes Sectores Empobrecidos De la República Dominicana Sin importar Color Sin importar Partidos políticos Ni ideología Con relación Prácticamente A lo que son Las raciones Crudas Tipo Combo Esto se ha aumentado Considerablemente Y muchas Personas De escasos Recursos Económicos Pues están Siendo alimentados A través De este programa Y ya con relación A lo que Son los Alimentos A los centros Penitenciarios Prácticamente En el gobierno Anterior Apenas 27 Centros Penitenciarios Recibían los alimentos Ahora no Este gobierno De Luis Abinader Y con la gestión Excelente Del director Del director De los comedores Económicos Egar Augusto Félix Pues esto ha aumentado A 54 centros Penitenciarios Que están recibiendo Los alimentos Pues diarios Con esta actitud Del presidente De la república Podemos decir Que está Considerado La alimentación A los pobres De la república Dominicana Un presidente Artuista Un presidente Preocupado Por esta clase Empobrecida De la república Dominicana La gente Lo está criticando Pero póngalo Mientras yo hablo Pero a mi me gustó Porque fue impontáneo No podemos criticar Todo Suéltalo el video Ahí Mira Ella estaba En otra actividad El presidente En ningún momento Sabe que ella llegó Supuestamente No sé si es verdad Si es un montaje Pero así fue Que se vendió Mira Ella fue por detrás Porque Yo le voy a decir Una cosa Esa señora Tiene Un Un carisma Que cae bien En todos los partidos En la población Completa No No importa Que del partido Que usted sea A mi me gusta La forma de ella O me va A mi me gusta La forma de ella Hacer las cosas Ella fue Llegó tarde Y le fue De un beso A su marido Está mal Ahora ¿Cuál beso Fue más Sincero Y espontáneo Ese O cuando Margarita Llegó A llorar Tú te acuerdas De la caravana ¿Cuál te tomó? Te hago aquí Señores Nos vemos mañana No me cuje No me cuje No me cuje Nos vemos mañana No me cuje No me cuje No me cuje ¡Gracias!